Bienvenidos a Significado Bíblico. En este video te mostraremos 10 versos de la Biblia de Fortaleza para Cristianos. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Entre algunos de los versos señalados en la Santa Biblia que se encuentran referidos a la fortaleza para cristianos, se pueden mencionar los siguientes. Salmo 73, 26 Se señala que en algún momento de la vida podrá desfallecer el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, Dios en todo momento fortalece el corazón. Sin duda, el poder celestial del Señor es inmenso, el cual brinda la paz anhelada. Salmo 46, 1, 2 El Señor es el amparo y la fortaleza de todos y cada uno de los cristianos. Por cuanto mediante, su poder divino intercede en todos los momentos de angustia. Por más adversas que sean las circunstancias, Dios siempre ayuda a superar y derrotar todos los obstáculos. Salmo 28, 7 Se encuentra referido a que el Señor es la fuerza y el escudo, lo cual otorga confianza al corazón. Todos los creyentes del cristianismo pueden contar en todo momento con la protección del Santo Padre, amigo incondicional. Isaías 41, 10 El Santo Padre de manera consecuente otorga fuerzas y brinda auxilio a cada uno de sus protegidos. En este sentido, toda persona que se encuentre conectada permanentemente con el Señor tendrá garantizada la victoria espiritual. Salmos 103, 3 Se refiere a que el Santo Padre es quien perdona todas las iniquidades y el que sana todas las dolencias. Asimismo, bajo su manto protector, intercede a los fines de que todos sus protegidos transiten el sendero de la vida por buen camino. Salmos 147, 3 Se señala que en todo momento, el Jefe Supremo de la Humanidad sana los corazones heridos de las personas. Su amor es tan puro e incondicional que todos los fieles del cristianismo tienen el bienestar espiritual garantizado a total plenitud. Salmo 20, 1, 2 Se refiere a que ante toda angustia, el Señor responde e intercede a los fines de otorgar tranquilidad. El Santo Padre en todo momento concede su apoyo incondicional. Salmos 46, 1 Dios es el principal amparo y fortaleza. Por ello, todos los cristianos deben alabar y pregonar su hermosa obra. En los momentos más apremiantes, el Señor siempre hace acto de presencia para imponer la verdad y la paz. 1, Timoteo 6, 12 Se señala que todos los actos que se efectúen deben estar amparados bajo el poder de la fe y el amor. De esta forma, siempre se contará con la aprobación del Santo Padre. Salmos 37, 3 Se encuentra referido a que la principal fortaleza espiritual se sustenta en la confianza que se tenga en el Santo Padre. Todo hijo de Dios que se mantenga fiel a los principios cristianos podrá transitar el camino de la existencia en paz. La mejor fortaleza para un cristiano La Sagrada Biblia contiene distintos versos que se encuentran dirigidos a brindar fortaleza y fe a todos los cristianos alrededor del mundo. En este sentido, todos los hijos del Jefe Supremo de la humanidad deben pregonar la palabra y mensaje del Santo Padre a los fines de ayudar a los demás y fortalecer su espiritualidad. La palabra proveniente del Evangelio establece que todo servidor de Dios en este plano de la existencia debe transitar por el sendero de la verdad y la paz. En este sentido, mediante su lectura se encuentra el camino que conduce a la justicia divina. Sin duda, todo cristiano debe alimentar su espíritu de manera consecuente. Esto se logra gracias a la conexión que puede establecerse con el poder divino de Dios que es infinito, inagostable y celestial. El contenido de la Sagrada Biblia es especial, puro y divino, el cual permite a todos los cristianos conocer a fondo el hermoso propósito de la obra de Dios. Por ello, se debe predicar a diario la cristiandad, lo que permitirá purificar y liberar el alma. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com